Una luna llena En otra nuestros sueños libres sin temor Echamos a volar Durmiendo la razón Y aquella luna llena Se perdió con nuestro amor Hoy hay noche oscura con la luna nueva Y tú no vuelves más Se ha terminado la batalla Y en este lento duelo que derrumba el cielo No puedo volar Con mis alas rotas hoy Al fin me entrego a la derrota Luna llena Tan serena y sola Sopla el viento El mundo Irá lento Luna llena Noche Larga y fría Siempre llena Y yo Tan vacía Vivo con mi soledad Y cada luna llena Pienso en ti Como lo agarras Y colmillos crecen al anochecer Adiante escapo la mañana En mi desierta cama Inmeisa Aullando Hundo Mi desolación Lucho con mi rabia Y muerto Defendiendo tu recuerdo Luna llena Tan serena y sola Sopla el viento El mundo Irá lento Luna llena Noche Noche Larga y fría Siempre llena Y yo Tan vacía Vivo con mi soledad Y cada luna llena Pienso en ti En ti Y aquella luna Te estoy perdiendo Y se nos va el amor Como un traidor Como un traidor Con el amanecer Otros brazos me abrigarán La noche oscura Vivo con mi piel Vivo con mi soledad Vivo con mi soledad Vivo con mi soledad Estás huyendo al amor y sabes que ese temor no tiene sentido Como una estrella fugaz, te olvidaré y pasarás lentamente a tu olvido La noche duele al llegar y la mañana traerá una nueva fortuna Amores vienen y van, quizás también volverás cuando salga la luna Vivo con mi soledad y cada luna llena pienso en ti, en ti Gracias